¿Qué tal disfrutones? Hola. Hoy os traemos la comparativa del sushi de Mercadona y el de Carrefour. Ya sin probarlos me parece que sé cuál me va a gustar más. Ea, no te crees, faltas expectativas. Como es solo comparativa, vamos a comprar solo dos piezas. Sí, ¿por cuál quieres empezar? Pues por el maqui. Ah, pero empezamos con el de Mercadona, perdón. Claro, con el papelico por fuera. Mira, venga. El arroz está un poco duro, ¿eh? Un poquito duro el arroz. El salmón no sabe prácticamente, lo jeteo. Sí. Sí, es que ¿qué esperamos de esto? Vamos con Carrefour. Un envuelto perfecto. Joder, le da mil vueltas, colega. ¿Y este no lo tenemos que terminar? Es que no tiene nada que ver. Es que no hay comparativa posible. El arroz está bueno, no está duro, es untuoso, se nota el salmón. El salmón está súper untuoso, se nota el arit. No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vamos a ver, ¿cómo es esto? Esto es nigiri, ¿no? Nigiri. Es lo mismo que lo anterior. No está muy bueno. El arroz un poquito duro, apelmazado. Y es que el salmón no sabe. Qué pena, efectivamente. El salmón no tiene mucho sabor. No está muy bueno. Malo, no, no está malo. No te estás comiendo nada plorable, pero tampoco... Este es bueno, bueno, bueno. No. Vamos a ver con este. Es que este ya tiene otro aspecto. Y aparte ya es más gordo. Es que el del Mercadona se va a comer su prima. A ver, ya nos imaginábamos que no haya comparativa porque es que esto te lo están haciendo en el momento. Está más bueno. Y es que está bastante apañado, ¿eh? Es apañado. Y no es que sea barato, porque el sushi nunca es barato. Pero para lo que es, está muy bien. Si no lo habéis probado y os gusta el sushi, pues vamos a hacerlo. Y le cuerdas el sushi de Garefo.